Estudio el Perú y siguiendo el trastazo, soy Solanito Esta y te invito a compartir conmigo esta nueva historia. La alegría del carnaval, el Puxley Andahuaylino, desde la ciudad y provincia de Andahuaylán y la región Apurímac. Tú ya sabes que en esto somos conscientes el verdadero espíritu de los peruanos. El Paxa es un lugar sagrado, es un lugar especial a donde van los danzantes de tijera para afinar sus tijeras. Estos danzantes pues eran muy apreciados por don José María Arguez. Este lugar se llama la Paxa de José María Arguez. Ustedes saben que don José María Arguez nació aquí en Andahuaylán el 18 de enero de 1911. Y a través de don José María Arguez pues hemos aprendido a escuchar la tinja, el cascabel, la quena. A través de él hemos comenzado a reconocer y apreciar el carnaval. A través de él las imágenes vienen y pensamos en esas noches de alegría y en esos días intensos de baile y canto. Padre Hernano, amigo Arguez, sin años en poco te viva por ti en pie. Un palmitito de tu amacueta, en medio del pueblo que canta y llora. Un palmitito de tuya huayesta, en medio del pueblo que canta y llora. Viva Anidas, escucha la guitarra, vive el carnaval por tus centenarios. Viva Anidas, viva Tupulia, el Señor de Guayrante, viva Andahuaylas, feliz y calores. Estoy aquí en Andahuaylas, a 3200 metros sobre el nivel del mar, a unas 20 horas de Lima, vía terrestre y a una hora 25 en avión. Estoy aquí porque voy a participar del Pugiai, el concurso nacional de carnaval originario. originario. ¡Gracias! 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 Mucho entusiasmo de ustedes de participar, o sea, ¿qué les parece este evento del Puglia? No, para nosotros es un orgullo, a veces en nuestra provincia se lleva un poco ya de grande, que es a nivel nacional conocido, y nosotros también siempre cultivamos los costumbres ancestrales de nuestros abuelos, así, y siempre somos orgullosos de bajar y nos gusta también. Y no solo les gusta, sino también los integra, los hace parte de un gran festival, de un gran evento, de un concurso nacional, del Pugliai de la Gran Nación Changa, el cual fluye al ritmo de cada comparsa participante. Por eso, hermanos, les invitamos a venir a Andahuaylas a disfrutar del Pugliai, que es el juego de los carnavales en Andahuaylas, Perú. Amigos, Andahuaylas los espera con los brazos abiertos para brindarles su cariño, su afecto, su música, su danza, su carnaval, que es lo mejor del Perú. Y Pugliai es un término quechua que significa jugar. Dicen que los andahuaylinos de antaño repetían una frase, oye, vamos a jugar, aunque sea por carnaval. Se puso el nombre de originario precisamente por eso, para resaltar que es una fiesta genuina, prehispánica, con elementos culturales muy fuertes. Entonces, este proyecto lo presentamos desde el año 1993 a distintas instituciones, pero no creía en el proyecto. Finalmente se logró aprobar en el año 2003. Por un voto ganamos y desde entonces el Pugliai fue creciendo. Fue creciendo hasta convertirse hoy en una de las fiestas y celebraciones del carnaval más grandes de América, no solamente el Perú, de América en términos de identidad. Es una de las fiestas genuinas de identidad a nivel del continente. Una cosa importante que me contaban, pues, de ver en esta festividad del carnaval, del Pugliai, es la vestimenta, ¿no? En caso de nuestro pantalón es de valleta. Y siempre llevamos así, color negro, o puede ser blanco también, pero de valleta. Y también sigue la cinta pollera, que siempre utilizamos para así... ¿Y eso es distintivo de todo? Creo que en otro lugar no hay, ¿no? Claro, no hay, sí. ¿Se distingue a los de esta zona? Cada pueblo, cada comunidad, cada centro poblado tenemos nuestros costumbres, también en caso de trajes también, típicos. Nuestra cinta pollera es de multicolor, siempre, como ves, de mis paisanos también. ¿De todos, no? Claro. Después pasamos a las camisas, camisas a cuadros también, multicolor, verde, azul, depende. Después, en caso yo, yo, yo toco la quina. En caso mío, yo llevo chaleco. ¿Ya? Ya, en caso de mis compañeros, llevan una casaca de valleta también, de valleta, los pañuelos. De los pañuelos sigue el gurro que llevamos en la cabeza, los ponemos también, el chullo, ese de todos también. Luego sigue el sombrero. ¿Y ahí ya estás listo? Listo para danzar. Ahí el señor tiene un zorro. Usted se lo pone esto en la cabeza, ¿no? Sí. ¿Puede colocárselo para mirarla? El señor me contaba, pues, que el zorro dice que se come a las harinas, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo es? ¿Por qué lo luce? ¿Qué significa? El costumbre del carnaval aquí, hace a los 11, martes, una semana completa, es del jueves al jueves, viernes, sábado, son tres días. En los tres días, como el zorro, es un cazador. Y nosotros también hacemos el pañazo, ¿cómo se dice? Con el nombre mismo del pañazo, ¿eh? Ya, ¿cómo es el pañazo, eh? Igualito que el zorro. Como el zorro caza a las gallenas, ¿no es cierto? A madras, ¿no es cierto? Igualito, nosotros también a las solteras, los solteros los cazamos, nos identificamos con el zorro también. Ah, ya. ¿Pasnia es joven, pues, no? Claro, pasnia es una chica soltera. Ah, ya. Ajá. Ah, entonces, por ahí está el significado. Por ahí el zorro es el significado del zorro, siempre lo llevamos también. ¿Qué consejo es lo que ella tiene? Acá tiene su, comenzaron también de la OJ, la misma que los hombres, pero su pollera también, de valleta, con cintas multicolores. Hay siempre multicolores, también tiene su chumpe, acá tiene, amarrado está, también su cocapisca. Donde se ponen las hojas de coca. Sí, la coca adentro, tiene. Esto es este del... Del pellejo de... Del pellejo de... Del pellejo, ¿no? Sí. Claro. Ajá. Ya después pasamos a su chamara, acá su chamara también, también de dos colores. Después su manta, acá tiene su rosario, después sus orejeras, esos orejeras. También sus cintas acompañan a las orejeras, de multicolores también. Ahí va su sombrero, también como ves, su cascabel acá. ¡Vamos! 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 Ahora, ya el PUC ya tiene un carácter internacional. Y queremos invitar a todo el Perú a reencontrarse con la identidad y con la cultura. Aquí van a encontrar diversidad de vestuarios que ni se imagina la gente. Vestuarios realmente bellísimos. Ahí, como hemos dicho hace un comienzo, diversos, miles de tonadas. La gente canta y es uno de los pocos pueblos en el Perú que canta espontáneamente en la calle. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, y el carnaval pues es un momento muy especial, en realidad hay muchísimos lugares del país. Pero aquí, ¿cómo es el carnaval? Bueno, hay dos aspectos muy importantes que hay que ver aquí en Andahuayla su carnaval. Una parte es el carnaval citadino de la ciudad, el carnaval urbano, y otra es el carnaval rural. El carnaval rural la practican en todas las comunidades de todos los distritos de Andahuayla, que son 19 distritos incluidos Andahuayla. Y el carnaval urbano, mayormente la parte, la capital es de los distritos y la provincia de Andahuayla, en el Valle del Chumbao, concretamente Andahuayla está la Valle de San Jerónimo. La vestimenta típica de Andahuayla del carnaval urbano es la pollera larga, ligeramente larga, hasta la pantorrilla. Las blusas muy especiales, la lliglita, no la rebosa, sino la lliglita, el sombrero y la blusa que hace contraste en forma de terno. Si tiene la dama, tiene una indumentaria azul, pues es ligeramente celeste la blusa, que hace fuego con el sustán. Andahuayla. ¡Gracias por ver el video!